Estimados hermanos sacerdotes, querido diácono, queridos hermanos y hermanas. Nuestro caminar tras las huellas de Pablo nos trae hoy a la ciudad de Berroya, Berea bíblica, Berea decimos en español, entendiendo cómo la evangelización emprendida por Pablo con tanta energía y con el fuego del Espíritu cada vez va ganando más y más y más espacio y con no pocas dificultades. En aquel mosaico precioso hemos visto, recordamos lo que hace unos días, reflexionábamos el paso de Pablo de la Anatolia a Europa, el sueño del Macedonio, llegada a Neápolis y luego evangelización de Filipos. Pablo de Filipos es expulsado, llega a Tesalónica, en Tesalónica funda una comunidad robusta, pero también las cosas se complican y Pablo sigue la vía Ignacia o Jodos Ignatía, buscando el mundo de los paganos que él quiere evangelizar. Y así llegamos aquí a Berea. Tenemos un icono también precioso, hermoso, de la predicación de Pablo y la memoria ha querido conservar ese lugar llamado el Bema. Se puede entender la tribuna de los oradores o también el altar, si bien la lectura de Hechos 17, 10 al 15 nos habla más de un encuentro con la sinagoga. Una palabra que llama la atención, a mí personalmente me llama la atención, en el capítulo 17, versículo 11 de los Hechos de los Apóstoles, es la manera como se cualifican los oyentes. Dice que la gente de Berea era más noble que la de Tesalónica. El término noble aquí en griego es eugenés, eu bueno, guenés nacido, bien, de buen estirpe. Y esta zona en la que estamos es la zona de Filipo II de Macedonia, de Alejandro Magno y esta familia que ha marcado la historia. Dentro de poco vamos a visitar las tumbas reales de Filipo II de Macedonia, aquí no está Alejandro, pero está el resto de la familia y esta es la zona. Y los Hechos de los Apóstoles nos dice, la gente de aquí era de noble estirpe. Bueno, ya es un guiño. Y precisamente por eso abren el corazón, dice, a la palabra. Tenían buena actitud, protemía se dice en griego. Tenían buena disposición, good will, digamos, buena disposición. Y entonces la palabra, cuando uno abre el corazón, la palabra hace lo suyo. Es una cuestión de actitud. Pues en este día, el Evangelio es esa palabra que esperamos que con la buena disposición del corazón nos toque a fondo. Nos dice Lucas, nos cuenta aquel día en que dos hermanos estaban de pelea por causa de la herencia. Hoy yo creo que ninguna familia pelea por herencia, ¿verdad? Los hermanos están de acuerdo, nadie va a donde busca boca. No, esas cosas se resuelven fáciles, ¿verdad? Yo creo, digo yo, no sé. Pero en aquella época era complicado. Y entonces han muerto los papás, tienen que resolver el tema de la herencia y uno tiene una querella contra el hermano. No estoy de acuerdo, no me parece. Y van donde Jesús. Y Jesús les dice, bueno, ¿y qué me puso a mí, qué me constituyó a mí, notario, diríamos notario, ¿qué me puso a mí de juez? La vida de una persona, dice Jesús, y enseguida pronuncia la enseñanza, no depende de los bienes. Por mucho que tenga, la vida no depende de eso. Permítanme compartirles, a partir de mis anotaciones digitales, algunos puntos. La parábola, Jesús responde con una parábola que comienza con esta frase, un hombre rico tenía una cosecha abundante. Y los oyentes decimos, de buenas. Un hombre rico tenía una cosecha abundante. Y me llama la atención algo. No hay nadie más alrededor de este personaje. Nadie. No tiene nombre, no tiene rostro, nadie en la casa y nadie en el corazón. Rico, pero aislado, pero solitario. Lleno de cosas, pero en un inmenso desierto. La riqueza crea un desierto de relaciones verdaderas, relaciones auténticas. Cuando las cosas dependen del dinero, las relaciones no siempre fluyen con autenticidad y con profundidad. La riqueza ha ahogado, la riqueza ha ahogado, sofocado, los afectos de este hombre que aparece completamente solitario. Un hombre solo e infeliz, porque la felicidad depende de dos cosas. Uno, nunca estar solo, con el corazón enfermo y aislado. Un hombre que muere lentamente. Un hombre que repite constantemente el mismo adjetivo. Mío, 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 mío. Como los niños de tres, cuatro años, cuando comienzan y agarran, este es mío, y pelean con los hermanitos y la mamá le tienes que dar por la mano, comparta. Este hombre no ha superado esa fase de lactancia. Mío, 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 mío. Mis cosechas, mis almacenes, mis posesiones, mi vida, mi alma. Ahí tenemos la lista de los míos pronunciados por este hombre. Esta obsesión, por lo mío, lo mata. Las cosas dominan su futuro, su vida gira en torno a las cosas. Vivir así, mis queridos hermanos, es una muerte lenta. Muy lenta. De hecho, se le va a decir, tonto, tonto, esta noche te vas a morir. De hecho, ya se estaba muriendo. Pero, has engendrado, tienes hijos, estás rodeado de muchas cosas, pero estás alimentando muerte dentro de ti. No solo de pan vive el hombre, ha dicho Jesús, en otro desierto, pero un desierto habitado, el verdadero desierto de Dios. Es más, no solo de pan vive el hombre. Cuando se vive solo de cosas, el hombre muere, podríamos decir, dándole la vuelta a la frase. Pues Jesús va a decir con fuerza, tonto, tonto. No porque seas malo, seguramente es un hombre bueno, sino porque eres bruto, poco inteligente. Has invertido en el producto equivocado, has invertido en el dinero, no en el amor. Tu vida no depende de tus posesiones, le está diciendo Jesús. Y fíjense ustedes que Jesús no desprecia los bienes terrenales. No está diciendo que no haya que tener. No ha dicho eso. Como si Jesús de pronto podría pensarse que nos quisiera desamparados de la vida. No. Jesús está respondiendo a la cuestión de la felicidad. ¿Qué es lo que realmente llena el corazón del hombre? Y el Evangelio da por sentado que la vida humana es, y no puede dejar de ser, una búsqueda incesante de plenitud, de realización, de felicidad. Por lo tanto, ¿quieres una vida plena? La verdadera felicidad. No vayas a comprarlo en el mercado. Al mercado de las cosas. Las cosas prometen lo que no pueden cumplir. Desplaza más bien tu deseo, tu búsqueda hacia otra cosa. Desea otra cosa. Un mundo en el que la evidencia no sea más. Más dinero es bueno, menos dinero es malo. Un mundo más bien como Dios lo sueña. Que el amor y la luz no tengan límite jamás. Y entonces, si no es de los bienes, ¿de qué depende la vida? De tres cosas. Tres. Uno. De tu vida interior. Dos. De las personas que están a tu lado. Las que permanecen contigo, en el amor. Y tres. De una fuente. De una fuente que no está en ti, que solamente está en Dios. Una fuente a la que puedes acercar tu boca para beber su agua pura. Y para vivir de él. Y estas tres cosas deben estar articuladas en comunión, incluso injertadas dentro de uno. Entonces podré decir, estoy vivo. Les cuento una historia, ya que estamos aquí en un ambiente de monjes. Ayer pasábamos por Atos. Ahora iremos para Meteora a ver el mundo monacal. Les cuento una historia de monjes, de padrecitos. Un día llegó un visitante a un monasterio. Un monje que estaba en medio del desierto. Y en la conversación le pregunta, ¿Cómo es que usted tiene tan pocas cosas, tan poquitas cosas en su celda? Una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Y el monje le responde, ¿Y cómo es que tú solamente caminas cargando un morral, una bolsa? Y le dice el visitante, pues porque estoy de viaje, porque estoy peregrinando. Y el monje le dice, pues yo también estoy de viaje. Queridos hermanos, frágil y precaria es la vida. Pero no porque termine, sino porque siempre está en camino hacia otra parte. En esta peregrinación hacia la vida, la pobreza y la libertad, el dejar de lado cosas innecesarias, nos hacen descubrir la belleza del mundo, la bondad de las cosas, el rostro de las personas, lo que realmente vale la pena en esta vida. Y lo más importante, la alegría de poder disfrutar de todas ellas sin sentir la necesidad de poseerlas.